Oye, esta canción va a ver acá, hasta el cenizo dejas, con dicho papoy. Soy el papoy del cenizo, el de la Silverado, una 357 para cualquier atentado. Por las calles del Aredo me miran bien enfiestado, los que quieran paniquearme van a salir panicados. Soy el papoy del cenizo, el de la Silverado, una 357 para cualquier atentado. Por las calles del Aredo me miran bien enfiestado, los que quieran paniquearme van a salir panicados. Del cenizo pa'l Aredo me la paso patrullando, con mi primo el Sergio que siempre lo traigo a un lado. Moviendo motas yo le saco negociando, y pa' levantarme a ritmo de vez en cuando. Con mi tío el killer con el que me aviento el guiso, la movemos en Laredo pero somos del cenizo. No tengo miedo, ya no hay nada que me asombre. Me dicen el papoy, de tarea les dejo el nombre. Así la zumbo, de repente cargo el cuerno. No soy tan malo, pero si me vale ver, no. En mi memoria dos angelitos que llevo, Roberto Villarreal y mi primo Miguel Saucedo. Me gusta pelear mis gallos, las apuestas y los fierros. En mi mente, en mi familia, porque eso es lo que más quiero. Mi padre está laqueado, pero ya sabe acá lo espero, para que me dé su escuela o de repente yo lo enseño. Soy el papoy del cenizo, el de la Silverado. Una tres cincuenta y siete para cualquier atentado. Por las calles del Aredo me miran bien enfiestado, los que quieran paniquearme van a salir paniqueados. Soy el papoy del cenizo, el de la Silverado. Una tres cincuenta y siete para cualquier atentado. Por las calles del Aredo me miran bien enfiestado, los que quieran paniquearme van a salir paniqueados. Mire compa, no confío, andan de moda los enemigos. Si me caigo me levanto y si no puedo es pedo mío. Ando aquí en Texas, tumbando, traficándome la vivo. También en Nuevo Laredo estoy bien pilas con mis primos. Con mi primo el chévere, pegándoles pa' arriba. Tapriñamos bien el jale, pegamos varias mochilas. Son varias, pasan a Antonio, otras se van hasta la estrella. Bien macizo el tiro, pega pura pinche mota buena. La troca paletosa, juntos vamos al bergazo. Con las del comando, tapizada de lagartos. Algo bien belicoso con mi esclava mamalona. Varios les tiembla el culo cuando miran la Ramona. Sanjuditas te pedimos que nos cuide y nos proteja. La calle está dura pero usted nunca nos suelta. Siempre nos acompaña, a veces no nos damos cuenta. Que siempre tira espina, por eso se le respeta. El papoy, a muchos les preocupa como soy. Aunque no parezca mal un pelotazo si les doy. Es que nunca me he dejado, mucho menos estos tiempos. Es que ya cualquier putito se quiere poner al miedo. Soy el papoy del cenizo, el de la Silverado. Una 3-57 para cualquier atentado. Por las calles del Aredo me miran bien enfiestado. Los que quieran paniquear me van a salir panicados. Soy el papoy del cenizo, el de la Silverado. Una 3-57 para cualquier atentado. Por las calles del Aredo me miran bien enfiestado. Todos los que quieran paniquear me van a salir panicados. Y el que lo reza, es el comando. El pinche Macabélico. Esta vez, pa'l papoy del cenizo, el de la Aredo, Texas. Y un saludo de parte de él, pa' su primo el Chévere. Pa'l cono que anda la vuelta y vuelta. Pa'l Frankie, pa'l Jimmy, pa'l Changuín. Pa'l sus dos primos que se encuentran tirando tiempo. Pa'l Peewee, pa'l Javi. Pa'l Alejandro, de Río Bravo. Pa'l Leo, y un saludo para el boy de la cuadra. Pa'l Toro, que anda la ventinenta. Pa'l Mikey, pa'l Tito. Pa'l José Cabello. Pa'l Jerry Pérez. Pa'l Andrés Arce. Pa'l Chepo, pa'l Esteban. Pa'l David, pa'l Ezequiel Pérez. Por último, pa' su tío Elfiler. Pa' su mamá que siempre lo apoya. Es el comando exclusivo. Pinche Macabélico. Ja, ja, ja. Yeah. El papoy del cenizo. El papoy del cenizo. 320.